bienvenidos a un nuevo vídeo ahora estoy estrenando el micrófono voy a ver como suena si suena bien o si suena mal y veremos que sale vamos a ir con el celda tenía que vencer el dragoncito de dos cabezas y una cabeza salía así que vamos a estar un buen rato con eso seguro vámonos más no me deja qué le pasa por qué no me deja está configurado sólo para teclado bueno jugamos con el teclado a la verga es más fácil y es cierto no cargue la partida concha tengo que agarrar la parte de la parte de la parte de la espada teníamos que ir al la cuarta mazmorra que va pasando por el río adiós vamos 1 menos 1 menos donde era para arriba por acá no? o que reflejos no 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 voy a intentar matarlo me va a pegar y voy a arrepentir me encanta la musiquita lástima que la mazmorra no está era esta no? si era esta estaba el maldito dragón de dos cabezas era terrible esa weá ay se transforma en igual hola estándar cambiaste color? hay que usar la la flamita modesto? ahora jaja cambiamos no ah uff casi me pega algoa mueve no no eso adiós son re molestos que se mueven demasiado bichos de mierda adiós listo, nos vamos a la verga ¿qué hice? aquí han matado anuncios ¿en serio? que raro si el negocio que tengo es el bot y una ligera falla haber detectado ofertas, no filtra bien y algunas veces pueden acertar una pérdida ah si, es verdad hay que ver si renta creo que necesita apagar los auriculares no pensabas que estamos tan cerca del 100% ¿cuánto tiempo pasó? un hadita mi puta vida sale un had acá sale solamente cuando tenés la vida llena andes no lo mataba de una, ¿no? antes los dividía en partes ¡por eso no me daban haditas! es el poder en youtube siempre no sé esperanza yo uso adblock haciendo mala publicidad vamos quito les decía que usen adblock para que no vean los anuncios y no bane plata ¿quieto? quieto hay sac sale en celda 1 ah si? mira vos quien lo invento primero, no? arre no, 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 no se me juntaron todos se me juntaron todos ah corre 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 ah no en que esta encima de que esta en lo mismo que ese entrenaba por la escada, si necesitábamos la espada ya venía el dragón de mierda Vamos a hacer algo Vamos a hacer trampa Vamos a hacer trampa Porque si no voy a tardar mil años Para más placer Arre Quiero ver si funcionó ¿Sí? Vamos a hacer trampa Porque tarda un huevo Tené que volver Curarme Cada vez Se te ve raro con esos cascos Y el micrófonito ¿Se escucha mal? Estándar voz no estabas ¿Se escucha mal? Vamos a guardar Porque sé que voy a morir muchas veces Porque es un jefe muy difícil Grabando Como los viejos tiempos La gente hacía esto A la concha Eso me refería Medio raro pero bien Puta madre Pero si estaba manteniendo Quiero llegar con la vida completa Y repetir el jefe unas 30 veces Con la vida completa Hasta que lo pueda vencer Porque no te deja Porque hay una puta pared Ah, ok Así se hacía en los viejos tiempos Se guardaba en el save state De hecho Aún se hace Con emuladores Depende de qué emulador Ah, acá venía Cambiamos ¿Dónde señó esa trampa? Obvio Yo no soy una persona Que Fomente Una moralidad innecesaria La moralidad Dejesenlo a los curas Que tampoco son muy morales Yo les enseño Cómo copiar en las pruebas Arre Mirenlo Damián Eso Menos morales Eso Los juegos de HB Son muy buggeables Bueno, sí Yo ni siquiera había podido jugar Genshin Y ahora estoy rullendo los eventos En el sol Nice Me lo cambié por uno más barato Que el que tenía Y mirá ese mejor Mirá vos Nunca enseñaste a copiar Porque tengo que estar ahí Además El ingenio De aprender a copiar En un examen Te enseña más Suscríjense en el like Para que te enseñe Y te enseña más Que el mismo examen Aprende a hacer trampa Para el examen Te enseña más Que el mismo examen ¡Demonios! ¡Ahhh! No, no parece tan difícil ahora ¡Ahhh! ¡Ah, dale! ¡Tanto para nada! ¡Parecía difícil! ¡Qué coche su madre! ¡Parecía difícil! ¡Un triangulito! ¡Oh my god! ¡Hola, Jusá! ¡Bienvenido! ¡Oh my god! ¿Para qué? ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? ¿Ves? El esfuerzo De haber hecho trampa Hizo que juegue mejor Porque juegue sin miedo Generalmente a uno Le va mal Porque tiene miedo De que le vaya mal Y el miedo Hace que hagas peor Las cosas ¡Si se tendrá la primera! ¡Oh, ya alguien! ¡Ya se va el comando! ¡Lo deja para todos! ¡Mal! es que está buenísimo fue muy fácil nos faltan tres partes no creo que haya un rectángulo me apliqué lo psicológico oye loco, fue muy fácil supongo que hay que ir por el laberinto ahora ¿no? ahora sí solamente para el jefe voy a hacer esas cosas para bichos comunes no ¿compramos alguna cura? ¿azul? ¿rojo? ¿rojo? pero, 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 pero no me dice que hace concha, es una vez no me dice que hace la compré, pero no sé por qué sonidos escurisimitos oh, hosteos gracias por fin Zelda pronto no va a haber más hosteos ¡ah! ¡la concha! ¡su madre! Alcachofaman está hosteando el canal con cero viewers hosteen, hosteen mientras puedan que pronto no va a haber más dale asmo y regreso guacho ese es por los hostiguitos mañana terminan las misiones ¡puta madre! estaba intentado leer el chat no está que ahora pega el doble me cago ahora toca el engine nunca moderar o sea, era moderador no, los van a eliminar completamente los hosteos, alejamientos o lo que sea Alcachofaman dice la otra vez jugué al Don't Star Tagueda ¿qué? ¿cuando estaba en el stream? ¿Che, Mouse? casi no habla habla poco en el grupo y casi no miro los streams ¿será que a esta hora no está ocupado? pero no dice nada ¿ahí se acuerda? ¡hijo de puta! puta madre solo con 11 mil ah, ok hago una visión en que si todo el juego es hosteos no sirven para nada ¿sí? pues sí ¿chavis se acuerda para dónde era? norte oeste sur oeste interesante Alcachofa tiene buena memoria uuuh nice hijo de puta ya aprendí a vencer estos bichos tenés que dejarlo quietito dejarlo quietito dije hey 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 ¿para dónde vas a mirar? yo dije mirando para ese lado hijo de puta pero esos bichos de mierda que se queden quietos estos bichos voladores no me dejan matar ahi está puta madre que te quito quito mierda eso nos guste así ser bien en el momento sí ahora tuviste cambio de banda ya no sé el tubito se mueve muy aleatorio ok 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 son muchos me voy me voy me voy me voy ah fantasmas mi fantamita quietito 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 ay lo atraviesa no me jodas ah no no lo atraviesa solo fallé uh está duro eh está durito el fantasmita hey ¿qué le pasa? ¿lo atravesó? hey spawnean más ah la concha ahhh ¿eh? ¿pero qué? ahhh a ver está lleno de fantasmas pero la verdad no veo nada más que hacer acá si camino hacia la tumba si toco la tumba spawnean no spawnean cada cierto tiempo ah no spawnean si presiona la tumba no hay que tocar las tumbas ¿es que se mueve por unos meses? yo no se ve ni que pasa ajá quietitos quietitos perros ah no 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 quieto quieto a la puta madre ooooh ay déjenme en paz bichos voladores no ¿te gusta la celda? vos también o sea quieto quieto la puta madre es que tenés que andar esquivando una cosa tenés que esquivar otra corazón ah nice 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 creo que también lo paraliza en ataque no en movimiento ¿será por acá? o sea ¿qué mamorra era esta? pasamos la 4 tendríamos que ir a la 5 ¿no? ¿dónde está la 6? vamos a buscar la 5 estoy chica muchas cosas hey no 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 venían hacia mí nomás tenemos que buscar la 5 mira que fácil nice ah hijo de puta este está con éxtasis bien nice dame una curación ¿cómo sabes cuál es el que va a tener éxtasis? hay uno que viene drogado y tenés que tener cuidado no te pegan nada no quietito 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 uff es todo cerca no y no hay nada puta madre nice creo que si los de gas quietos no atacan y no hay nada acá tiene que haber algo ahí no hay nada no hay nada no hay nada mejor ese es el problema bueno vamos a otra pero no hay nada mejor no me hizo daño me extraño si me dijeron bueno vamos a tal que es mejor si me dijeron ¿será acá? ahhh la puta madre me va a matar no 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 bichoquito 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 ¡Mucho! ¡Mucho! Twitch tiene mucho más alcance ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡La puta madre! ¡Mucho! 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 ¡Puta madre! Hay que volver a curarse Aunque no hace falta Puedo encontrar una adita en cualquier lado No se sabe porque Si un youtuber hace ojo y descansa de tich ¡Quieto! ¡Mucho! ¡Mucho! Yo quise saber si Las pociones esas que compré se gastan ¡Mucho! 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 Es que todavía no terminó de caer De decaer ¡Ah! A eso me refería Venía catita ¡Ay! No me cura completo ¡Puta madre! Por lo que veo que se está mandando falta a pocos Sí, ¿no? Puta madre, me lo choqué Hijo de puta, me chocó Está en su caída pero no llegó, claro Che, qué buen juego que es el Zelda, siendo el primer Zelda es espectacular O sea, si es un juego actual, yo me lo jugaría igual Estoy me lleno de encontrar el rostro mejor Y sí Acá tiene que haber algo Puta madre Acá tiene que haber algo Quietito, quietito, quietito 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 No, se escondió Quietito Nice No El drogado Nice Ese también Puta madre Vamos Bien Sería que tenía que haber algo Niño, esto es bien caro ¿Qué es esto? Hijo de puta 250 ¿Qué parece eso? Dígame qué parece eso Una almeja Arre ¿Un anillo? No sé Falta asmo acá Una gráfica No es un cabrón De tortura de mayo Pero es Bueno 250 está muy lejos De nuestro presupuesto ¿Será necesario? Que no sea necesario No más Porque estamos muy lejos ¡Ey! Se supone que les cubro De lo cubre Venga, bochin Las negráficas están bajando de precio Escuché eso ¿Qué onda? Hoy lo escuché Ah, sí, miren Hay más Y subió de precio Puta madre Tiene inflación En celta, gente Hasta en el celta hay inflación No sobra algo de latinoamérica Estaba a 60 Hasta en el estado de 68 Puta La zona en celda Che, ¿Dónde está la mazmorra 5? Porque Encontramos la 6 Me gustaría encontrar la 5 A ver ¿Dónde puede estar la 5? Debeía ser más fácil De encontrar que la 6 ¿Y esto? ¿Y esto? ¿La cabina de nadita? Para, para, para Un tema de cripto del terreno En ese momento Pero hace tiempo que decían que iba a dejarse de minar Porque ya no era tan rentable La monadita Concha de tu madre Esa cosa no parece una roca Un monadita ¿Por qué en el otro lugar no hay adita? ¡Ay! ¡Qué cómodo es moverme! Sin tener que depender de... De nada Bueno, si Te voy a acercarme al teclado Nomás Porque no estoy usando joystick ¿Por la derecha tal vez? ¿Porque arriba a la izquierda? No se me ocurre Ya estuve Por acá es el principio ¡Hijo de puta! Así que el terreno no sé qué moneda Se fue en el segundo Llegado a ver ¡40%! Alcachofa, man Dice Ahora cuando vayas al baño Nos vas a poder escuchar Podría probar La verdad no sé Si las paredes Impiden eso o no Había que probar Encima voy a poder seguir hablando Mientras esté fuera Eso es un problema Porque Yo no quiero que se escuchen Otros ruidos De la casa Acá estamos al principio Este viejo no ayuda en algo ¡Ya no hay viejo! Había un viejo que te da una espada Tan fin Nacero Tengo que cortar esta parte del stream porque no sé dónde está la maldita quinta mazmorra Bitcoin cayó hace un tiempo ya 8 si había de ram ya bien? no 16 ahora es 16 8 es poco ahora es 16 16 es lo normal 8 es poco y... como se llama? 4 es nada dónde verga está? nadie sabe de este juego? ¡Arre! me encantaba solamente hice lo que encontré comprate 2 de 8 yo tengo 2 de 8 que todo que sea virtual es jugar con fuego al cancho faman un juego de SNF-T dice las computadoras de mi escuela tienen como 4 GB de ram y yo tipo ACI no sé si ah quieto quieto bicho quieto bicho quieto bicho vamos a agarrar el coso con... ohhh que buena onda en un comentario en youtube me decía puedes... agarrar las cosas con el boomerang y yo como LOL no sabía esa es una laptop ah bueno F PERO LA quieta madre va a haber un laptop con 8 GB voy a jugar a LOL arre quieta madre España tiene 8 de ram en el mundo al cancho fama al cancho fama dice también vi un comentario que decía que justo subiste vídeo cuando estaba en la escuela ese es el horario de siempre siempre subo esa hora entre las 2 y las 4 de la tarde entre la 1 y las 2 y las 4 más bien es el horario normal el mejor horario en general para subir cosas a ver cuantas hadas tiene un recen 5 tiene mejor micro que mío hijo de puta tiene mejor procesador yo tengo un 2600 puta no estamos juntando plata al menos para comprar el caparazón arre pero quieto quieto bicho chapares tres corazones en eso chapares tres corazones en eso muérete wey puta madre como meterte cuatro vistas jeje ¿eh? 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 eso no lo sabía encontramos la quinta las bolas toma el que quieras ¿cuántos corazones puedes agarrar acá? ¿qué verga? yo pensé que había llegado ya al máximo o algo así pero pensé pero 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 la conya de su madre no sé que yo lo tengo que hacer no sé que yo lo voy a hacer no sé que yo lo voy a hacer ah conches me hace que lo tengo que poner en el video puta madre ¿qué parte voy a recortar y qué parte no? no me gusta estar dedicándole demasiado tiempo a editar es estresante no sé si puedo jugar juegos que cuando me chicas te dije podés jugar podés jugar LOL arre quietitos 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 alcachofa man puta podés jugar Minecraft wow qué pesado que es el Minecraft espectacular ya no sé tienen problemas esas personas espera por acá no hay que ir bueno no acá había algo ¿qué es eso? ¿qué es eso? quietos quietos bichos puta madre me saltó encima maldito araña de un ojo dame una maldita adita gracias alcachofa man alcachofa man solo había que pedirla ¿vieron? en Minecraft aunque tengas la mejor computadora del mundo si pones todo en máximo nunca te va a ir fluido extinco yo cuando lo probé lo jugué en máximo no tengo problemas no tengo problemas quieto bichos quieto bichos quieto bichos quieto bichos quiero ataques a distancia quiero ataques a distancia pocos fps no juegues cosas con 25 fps es estresante quieto bicho quieto bicho aaaay ¿a dónde vas? ¿qué hay que hacer? no hicimos la quinta ¿no? ya veo que esa que hice era la quinta y me pego un tiro ¿qué había acá? este era el del azar ¿no? si el azar está de mi lado y si perdemos fuego en los árboles no las bolas el mejor me buggeé descubrimos que dijeron no entra ¿qué cosa no entra? arre me buggeé no entiendo ya podes comprar dios es verdad falta muchísimo para poder comprar eso pero no quiero es horrible juntar tanto me gustaría saber qué hay en el extremo derecho del mapa pero no se puede ir chiquito chiquito hijo de puta me fue y me dejé en su 150 gigabyte las skins pesan más mucho más adiós adiós lo peor es que no creo que haya una mejor arma que esta así que hay que conformarse acá estaba la mazmorra 2 creo hay demasiadas ¿son muy pesadas? pero en el bolso no hay peito bien como la mayoría de los juegos ¿no? acá no había nada ¿no? creo que no en la previa se mueve siendo un mierda WTF WTF te vendiste guachín te vendiste te regalaste no hay demasiados vendedores que venden lo mismo lo cual no debería ser así aunque le estoy exigiendo mucho un juego tan viejo ¿no? este mueble pesa como 20 uuuh es un mueble muy grande pero no lo peito bien ¿qué piensas? hay skins que te hacen invisibles en el mapa tienen que volver mira mierda we no es nada útil tal vez haya que llegar a 250 y estemos trabados por eso ah huuuh veis adita ven acá concha de tu madre nooo mi adita nooooo güey puta madre we ¡Ah! Siempre me falta medio corazón, al fin ¿Será el juego sobre más pesado este Warzone hoy? El Genshin también es muy pesado, ¿eh? Plutunio me lo pese Que tiene de especial Launcher ese Ya estuve acá Hace un rato ¡Ay puta madre! ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué temprano que come? ¿Cuánto pesa el Genshin? Creo que pesa más de 20 No sabría decir Hablando de Roma Volví a Genshin ¿Dónde verga está la quinta mazmorra? Encontré la sexta Pero ¿Dónde verga está la quinta? El asmo Dice Que soy yo La wiki Más o menos Más o menos Empecé no tanto Empecé si Es muy flotador para las personas que no meten plata Como la mayoría de los juegos El asmo El asmo Dice La verdad nunca pase de la 4 Deja investigo ¿Nunca pasaste la 4? Ya pasamos más lejos que Que cosa Mira vos Ya pasamos más que asmo Ya pasamos más que asmo El asmo El asmo fue la primera ¿Eh? El jefe Se lo perdió asmo Deja de jugar COD de PS3 En la PC Creo que no fue En los propios sabidores COD de PS3? Vente chile de pura mona chile Te quedas abriendo cajas Si no se llaman cajas Pero así Ay hijo de El asmo Dice Mi yo de 8 años te aplauude Jajajaja Jajajaja Ah, los 8 años Este juego es muy difícil Es muy difícil para 8 años Dice Es que el henshin pesa mucho porque hay muchos A-S-E-S-E-T-S ¿Culos? Arre Hijo de puta ¿A dónde vas, guachín? ¿A dónde vas? ¿Cómo no sé cómo quiso? Ay, Dios mío Ah, la verga Esa es la mazmorra, supongo ¿Ahora cómo llegamos ahí? ¿Cómo se llega ahí? Arra No, chabón Hijo de puta Morite Muy a la verga, muy a la verga No le pasa a otro plano No le pones jugar a henshin Ay, no lo vi Dame un adit ¡Ay, bichos de mierda! Nice Quieto, bicho Puta madre, ya me estoy muriendo Estes bichos pegan demasiado ¡Ah! No, tengo miedo Tengo miedo ¡Dame un corazón! ¡Qué te cuesta Pero ahora Pegan un huevo este bicho de mierda No me den nada No me den nada Y acá vamos a morir El asmo Dice Ok, sabía que lo medio recordaba La quinta mazmorra está en el laberinto del desierto Pero, pero, pero Ya estuvimos ahí Vamos a morir Ahora, a ver Espera ¿Qué había abajo? En el laberinto yendo para el norte Ahí está la sexta ¡Mierda! Ay, yo termino el café Tal vez se va yendo para arriba Y encontramos algo que sale 250 rupios Que no sé qué verga sea Parece una Una almeja Un caparazón Ahora te muestro dónde Corazón Adiós ¿Vos sabés para qué sirven las pociones? Dice Es una túnica roja que dices a prima Que carajos Puta madre Este es el que vendía pociones Sí ¿Para qué sirven estas pociones? Una azul y una roja Yo compré la roja No sé para qué ¿Pero la compré? Una vez tengo un sistema Un nuevo sombrero ¡Noooo! Así nacido el Genshin Impact Puta madre Puta madre ¿Demasiado? Espera, quieto, quieto Uh ¿Me cura completo? Ah, la wea Media hora curándose Ahora sí, vamos a ver Nice Ahí sí, la wea La gasta se calada Estuvo media hora Me mata No importa que sea un juego de NES Va a tener la A igual Tiene lag este juego Elasmo Dice No recuerdo la verdad Algunos AITAS nunca los use Me enfocaba en causar Quemar cosas y explotarlas 24 años después Eso sigue siendo mi esquema de juego De una mano y me grabaste el brazo Ey, ya no están Che, estos están fusionados Ven acá Eso Fantasmitos Más fantasmitos Más fantasmitos Fantasmitos El cementerio Acá le podrían haber cambiado la música, ¿no? Ah Ah, por acá vine Por acá vine Por acá vine No es un gran problema los fantasmitos Solo que bueno Si tocas una tumba Spawnean Ahí se lo entré una vez Y acá está la sexta mazmorra Esa es la sexta Ah, mirá Me compré auriculares The Corsair Arra Estoy estriando el micrófono ¿Se escucha bien? ¿Se escucha igual? ¿Mejor o peor que El otro micrófono? Igualmente antes de buscar De seguir buscando la otra Quiero recordar que había acá La quinta es en el desierto Ah En el desierto de la derecha Esto no es un desierto Demonios El asmo Dice ¿Te puedo ser franco? Te puedo ser franco Franco Sí Arra Es por eso lo pregunté Se debería escuchar peor Pero no sé que tanto peor Que el otro micrófono Venga guachín Estoy participando No me acuerdo a que se pareciera Dios, ya volvieron a spawnear No creo que me quede con este micrófono Estamos a 5% de tener un micrófono igual Así que se satura con el volumen fuerte Igualmente eso seguro se puede arreglar con micro Dice Se escucha como típica clase virtual Que tu profesor no tenía buen micrófono No, que feo Esa es una existión horrible Acá no era Acá es donde venden los 250 El desierto está por acá Quieto weón Quieto weón Concha mira como se mueven Otra duda Dice Te escucho comprimido Tu voz muy enlatada No está mal easy ahí de matenme Pero siento que antes se escuchaba con más brillo Ok Es que sí Arre Pero quería probar que tan mal estaba No me doy maldito 13 Mañana si hay stream sigo con el otro micrófono Era para probar nada más Igualmente es muy cómodo Puta Dame un maldito corazón Eso ¿A dónde va guachín? ¿No es insuficiente? Pero es una bajada de calidad ¿Y sí? Es que yo lo escuché antes de probar Puta madre Antes de comprarlo Vi un testeo del micro y era Era peor Por eso me sorprendió Que se escuché bien Y no se escuchaba muy bien Que digamos ¡Eh! ¡Spawney encima mío! ¡Abajo mío! ¡Qué linda sorpresa Encontrarte lo abajo tuyo! Igualmente estamos tan cerca del nuevo micro Así que va Falta poquito Vamos a ver acá Dame un corazón Dame un corazón Por ejemplo Lo logré encargarme un mixer de audio Recién El micrófono En la sala dinámica ¿Eso lo decís que lo hiciste vos? ¿O que le pediste ayuda a alguien? Por ganas Supongo No sé cómo es un condensador dinámico Igual lo haré Ah Nice No sé qué tanto cambia Quieto Adiós Otra edita más Nice A ver Espero el mixer Vamos a ver el desierto ¿Y ahora qué? ¿Para la derecha? ¡Bicho de mierda! Vamos a comprar el micro Ah, ok Esto ya no es el desierto No creo que sea acá Porque acá ya he estado Entra el laberinto ¡Ah! ¡Hay un puto laberinto! Este laberinto Pero, 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 pero No creo que sea la misma No Nadie nos dijo cómo se sale del laberinto Yendo para la izquierda Sé que no es No sé resolverlo Claro Yo tampoco Arre Probemos Derecha Podemos lo contrario De la última vez Era Norte Arriba Izquierda Abajo Izquierda Ahora probemos Abajo Derecha Arriba Derecha Nooo Probemos Abajo No, esperen Empecé por abajo, ¿no? Sí Probemos Sí, la mazmorra es para arriba Eso me di cuenta Me puse a pensar Tiene que terminar con arriba Así que Técnicamente Debe ser Con cuatro opciones Pero, qué raro que Nain nos dio la respuesta Hasta ahora Hemos hablado con mucha gente Izquierda Arriba Derecha Arriba Izquierda Abajo Arriba Arriba Derecha Arriba Arriba Derecha Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo La puta madre ¿Por qué no nos dieron la respuesta? Elasmo 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 Dice Código Kanami Te imaginas Eso que estaba en los Los cartuchos Que decía La respuesta Eso sería rijo de puta Eso lo usaban mucho Para joder a los Que Los ilegales Espera No Una vieja nos había dicho Tienes que ir a la montaña Ay me te hablaré Toma tu sucia plata Sigue subiendo en la montaña A concha tu madre Espera ¿Y si esa es la respuesta? ¿Y si esa es la respuesta? El asmo Dice Concha la lura Vamos guarda Increíble Era derecha Ah que es eso Ah que carajo Eh aguantan dos golpes Cuantos golpes aguantan Que son gatos No se pero saltan Y viven mucho Uh muchas rupias Tienen mucha vida El asmo Dice Preparate hijo de rey Porque te la pasaras de potamare Si lo conozco Uh oh Oscuridad Que virgar eso ¿Qué mierda es ese? Ese tiene una llave No son una amenaza esos bichos Son raros ¿Por qué el agua es roja? Fue fácil Arre Uh oh Dick Dodger odia un cierto sonido El asmo Dice Sangre Oh la verga Sonido El asmo Lava Wee Lava Sonido Sonido de las bombas Sonido de las flechas Arre No tenemos nada Que haga sonido Me acabo de quemar solo La puta madre Otra vez Ustedes Ah tiene que comerse la bomba ¿No? El asmo Dice Que quiste Pero la No no se la comió Ah había que explotarlo Che me estoy quedando sin bombas Ah mira cada vez que matas uno Te da bombas Hijo de puta Se comió la bomba La puta madre Se te hacen gastar las bombas Puta madre Me queda una sola No No hay forma de matarlos sin bombas No van a venderme bombas ¿Alá? Se mueren de una hora Lo bueno es que no hay que matarlos más veces Era una sola vez Si los matabas Nice Rubias Rubias para gastarlas en bombas Eso te están diciendo Ah ¿Qué? Ah Fíjense Ah ya Quietito Quieto bicho Nice ¿Qué son estos bichos? Son fáciles Pero son muy duros Es una forma de decirte Mira tenés un bicho fácil que matar Pero vas a tener que matarlo varias veces Momias Ah son momias Es verdad Ah no 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 Si cubren Puta madre Uh Medio bombas Dame una Adita La concha de tu madre Hijo de puta Se dio vuelta Ah bien La brujo Está siendo accesible Por ahora Por ahora está siendo accesible No me gustan esos bichos que saltan Ay no los No les hace nada Ah la puta madre Son inmunes No los puedo frisear Bien Muchas bombas Pero Estos bichos de mierda Ay Que bicho de mierda Es que salta el forro ¿Qué son? Asmo ¿Qué pensás que son estas cosas? Son raros Yo te quito Otra vez Por eso son fáciles Porque te toca uno Y te quita Mil de vida Son fáciles Y si Porque te tocan Y te matan ¿Cuánto me pego? Hijo de puta Hijo de puta Oh no No hay la garga ¿Quién te quiere matar a vos? Ah ¿Qué? 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 ¿Eso es como el jefe de los bichos voladores? No se pueden matar esas cosas No, no No Oh oh Son muchos Ratitas Son ratitas Inmunes A la inmovilización Eso Váyanse Uno a la vez Dame un hadita ¿No se puede una momia Transformar en un hadita? No Hijo de puta 10% de batería No creo que llegue a saber Cómo pasa la mazmorra Si es que la paso No sé qué tan difícil sea Espero que me dé algo este lugar Porque tanta momia de mierda Para nada No hay nada No hay nada Eh Mover piedras Hay ruidos de dragón 50% de batería en mí Menos 50 Dios ¿No le hago daño? Ah ¿No le hago daño? Puedo esquivar esas cosas Pero ¿Cómo se le pega? Ah Es un ojo Necesito el arco Tal vez Mira como le dollea ¿Por qué no puso la bomba? No le hacen nada las bombas No la verdad No hay juicio No sé No sé ¿Qué ves Pero no dirá más? Depende del brillo Del ambiente Yo la noche Antes de dormir Miro el celular Con el brillo El mínimo Prácticamente Necesito curación Quiero el mapita No dropean nada Estos bichos No puede ser Algo tienen que dropear Para algo existen Si Da rupias Pero ¿Y curaciones? Ay Casi me muero Yo a la mitad Igual depende Del brillo Del celular El celular Que tiene más brillo Y otros menos Bien Hola Víctor Tanto tiempo ¿Cómo va? ¿Cómo van las weas? Uh ¿Ese es el mapa? Uh oh Puta madre No puedo pasar Uy mapa de mierda ¡Jajajaja! ¡Jaja! Tanto tiempo Tanto tiempo Bueno, ya estamos llegando a los 2.40 Todo bien, nice Acá está el mapa Ay, me asusté Ay, lo tenés al pelotudo Nice Matemos a estas weas Con Ah, dale No, no te la comas Se la comió Hijo de puta Ah Alcachofa, man Dice La forma del mapa me recuerda al espíritu del juego de Atari Ay, Dios Qué hijo de puta que es Tengo que hacerse apuntas Sí, debes tener bastante, ¿no? Muy bien, Lano, dale Ay, qué choto que es el único árbol que hay te lo venía a tragar Esto es mi hijo Nadie puede ser tan imbécil Dios, no es pa' men Nadie me dice que tan imbécil puedo ser Dios, te tienen que tener cooldowns Es Asmo nomás Dios ¿Qué tenemos por aquí? Nada Una adita Una adita, por favor Una adita para esta persona Pobre Que no tiene nada ¿Por qué vivir? Un corazón Una llave No tiene mucha imagen Ay, Dios No 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 Eso no Era el Boomerang ¿Por qué tiene una bomba ese? Es eso Es un coso ¿Cómo se llama? Los suicidas Dios mío Y bueno Movemos algo Movemos algo A algún lado ¿Qué? Oh, me estás cargando, ¿no? ¿Qué? Claro El mapa El mapa Uy, no, güey La cancha de su madre Miren cómo se mueven Son rápidos los forros Hijo de puta Mecan Uno contra uno ¡Ah! Vienen todos No le hace nada El Boomerang Uy, la concha Al menos no atacan De lejos No Esto es trampa Che, están re duros Estos bicho de mierda Un medio corazón Uh-oh No, güey No, no, güey No, no, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pero un corazón! ¡Ah! ¡Mire por mí! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ah! 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 15,2 Se me hacen muchos Para no hacer su Casi Estaban las más de la mitad Tres corazones La concha de su madre ¡Ah! 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 Tendríamos que probar Con las bombas Pero no sé Cuánto le van a pegar ¡Dame una adita! ¡Concha de tu madre, güey! ¿Qué te cuesta Darme una maldita adita? Estamos llegando a 2.40 Vamos a llegar a 2.40 Antes ¡Ah! ¡Dale! ¡No me jodas! ¡No me jodas, man! ¡Cada vez! ¡La concha de su madre! ¡Ay! ¡Hay que tener el tiempo justo! Ya me quedé sin bombas Mal ¡Puta madre! ¡Me quedé sin bombas! Tengo 3 llaves Tengo que matarlos ¡Cada vez! ¡Cada vez! ¡Esa es una bomba! ¡Oh! ¡Oh! Estuvo cerca esa Bien Deben tener tropas aumentadas de bombas Supongo Porque si no Alta paja ¡Qué difíciles que son los juegos viejos, eh! ¿Cómo jugar al Dark Souls esta cosa? ¡Ah! Hicimos con 3 corazones Debería volver a curarme No me voy a gastar las bombas Pero es difícil Son 3 A ver, tenemos que tener un timing ¡Ah! ¡Ah! ¡Hicho de mierda! Pero la concha Si, me voy a morir antes Dice Ponele voluntad Ponele voluntad ¿Qué? ¡Si estaba lejos! Bueno, al menos tenemos bombas ¿Tenemos 2? ¡Arra! ¿Todo por arriba es? ¿Eh? Sí ¡Ah! ¡Hay que matarlos cada vez! ¡Odio que haya que matar cada vez! ¡Bicho de mierda! Gracias Quieto, bicho Quieto, bicho Más bombas Bien Vamos ¡Ah! Dura re poco ¡Ah! Pensé que este bicho Fue un jefe En un principio Esto es como el de I might cry El de I might cry Hacen lo mismo Los bichos comunes Los jefes Se vuelven bichos comunes Se murió Y no me dejó bombas Qué forro Bien Hay que darle la cabeza Encima 4% Ah, la verga Se pasó rápido Vení para acá Vení para acá Pero, pero Al menos se quedó quieto Pero tenemos 2 corazones ¿Qué vamos a hacer con 2 corazones? Dame curas Dame curas Dame una bonadita Dame otro corazón Otro más Puta madre Creo que es buena idea matar estos Porque puede que Me den No ¡Mierda! Quería matarlos Quería matarlos Vamos Dame curas Dame curas Ajá Mami es fea No dropea nada Vamos wey Vamos Me cago en todo Ahora que quiero un bus Solo ropeas Hola King Bienvenido ¿Cómo va? ¿Cómo van las weas? No No les hacen nada Puta madre Descanzando en día libre Nice ¿Y qué hacen entonces Días libres? ¡Ah! ¡El fuego tampoco! Ok Son inmunes al fuego También Están super duros E inmunes al fuego ¿Qué más? No 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 Bueno vamos a probar Que hace la poción Esto se usa con la B A la verga Wow Wow Con razón había inflación Está muy rota La wea rota No 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 La puto monstruo Uy Damo nada Wee Cuanto me quita Puta madre Y quiero saber que hace esta Es azul ahora No se que hace La mitad ¿Eso que es? Tienes dos curas Una roja y una azul Dale Melian Gracias por venir Nos estamos viendo Dos curas te da Que copado Que hecho de mierda No se que inteligencia artificial Tienen Que hecho de mierda Dejado de venir Hacia acá Casi aguanto de hacer el celu Que lo llamó Si Si Vamos Casi dos horas Se pasó rápido el stream Voy a seguir hasta cansarme O hasta pasar la mazmorra Vemos Vemos que pasa Primero Puta madre De mierda No hay que perder vida No me gusta Que tengas que tener La vida llena Para poder atacar Lejos Como Penaliza mucho El ser manco No 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 Nice Buen silaguito Ven acá Eso Bien Vamos a la verga ¿Y dónde estoy? Ah ¿Dónde? Qué perca Nice Ok ¿Dónde estamos? Quieto Nice Esto parece sangre Más que lava ¿Quién fue el que empezó A juntar tanta sangre? Arre ¿Qué tenemos por aquí? ¿Otra vez? Qué molestos Tienen mucha vida La única forma Que sea rentable Matar estos bichos Es de lejos Son unos forros Ah Esta madre Nice No 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 En cualquier momento Les da la locura Se dan la vuelta Y la comes Arre No 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 Me están arrinconando Ay Dios Hijo Hijo De puta Digan que no les pusieron inteligencia artificial para perseguir Es relativamente aleatorio Es como que cada determinados pasos tienen que sí o sí dar la vuelta Espérate we Ay se murió uno Puta madre Nice Puta madre Ay Dios Uno menos Quedan cuatro Vamos No 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 Puta madre We Cuatro menos Quedan tres Ah 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 Y ahora me das un hada Ya es muy tarde we Una pasión que cura Toda la vida Dos veces 68 rupias Que barato Porque 68 no es difícil de conseguir 60 68 Dale Date la vuelta Nice 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 ¿Qué es eso? ¿Una flauta? Le agarré epilepsia Sí Una flauta ¿Una flauta? Lol No sé qué va a ser eso Pero ok Le vamos a cantar A los bichitos A enflutear No, por acá no es De hecho por acá no hay nada Es un camino sin salida No, no No les hace nada Aquí vamos a tener que tocarle la flauta Eso suena mal Che Estos murciélagos están re locos ¿A dónde va el murciélaguito? Quieto we Ahí está ¿Dónde estamos? Abajo a la izquierda Tenemos que ir todo para la derecha Y arriba Tercería para abrir puertas Yo que sé Otra vez Ah, ya no necesito Tanto trabajo Hasta la próxima weón Y adiós ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Ok ¿Qué pasó? Déjame salir No me deja salir ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué no me deja salir? ¿Por qué no me deja salir? ¿Por qué no me deja salir? No, por eso No, por eso Ya tenemos casi alimentario lleno Tengo una flecha Pero sigo sin tener el arco ¿Eh? No sé para qué Voy a tener el arco Me lo van al final del juego el arco. ¿Para qué? ¿Qué teníamos acá? El tipito. Un cierto sonido. ¡Ah! ¡El sonido de la flauta! A eso se refería. No era la explosión. ¡Ven a la verga! Ya no te tengo que matar. ¡Ay, Dios mío! Eso, gracias. Gracias por no cagarme de corazón. No di esa llamita porque te hace daños también. Muerte, wey. Muerte, wey. Muerte. Dame bombas. No sé para qué, pero dame bombas. ¿Qué otro enemigo nos puede llegar a tocar? Creo que ya hemos vencido los dos primeros. ¿Cuál era el tercero? No me acuerdo. ¡Ah! Nice. Nice. Más bombas. Excelente. Toda la vida. Siete bombas. Dos llaves. Oh. No hay que matar nada acá. Voy a ir a verme. Ah, Dios. Ay, acá ya estuve. No me acuerdo que me había frenado acá. Ya no hay nada. Ah, rupias nomás. Me pueden dar rupias. Faltan... dadas. Ya sé que pueden dar hadas los bichos de mierda estos. ¿Cuál será el porcentaje? Nice. Bien. ¿Y ahora qué? No. Un bicho de mierda. ¿Y qué pasa si les toco la flauta a estos bichos? Nada. Le pasa una verga. No. 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 ¡Saltan! ¡Hijo de puta! Deja de saltar. ¿Pero por qué? ¡Ah, puta madre! ¡Quieto bicho! ¡Quieto bicho! ¡Uy! ¡Son re duros! ¡Ah! Casi la... casi la palmo. ¿Y si lo hago de más cerca? No, no sé. El jefe está en la sala siguiente y casi me pega. ¡Ah! ¡Ah! Bien. Vamos a hacer lo que dije antes. Vamos a grabar. Para no tener que andar... Repitiendo la... La mazmorra. ¡Una y otra vez! ¡Ah! ¡Wow! ¡Chiquitito! ¡Pero se mueve mucho! Ah, no le hace más nada. ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡No! ¿Y si le tiro bombas? ¡Ay! Le hace daño. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Pero la... ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Y si la wea! ¡Sue todo! Fue... Fácil. Y tenemos un corazón más. ¡Nice! ¡No! ¡No! ¡Bien! Ya van dos horas casi, una hora cincuenta Lo voy a mojar acá No me dieron el arco, ¿para qué ver? Ya tengo una flecha Yo no sé para qué sirve esto Ah, no sirve para nada Vamos a comprar pociones No, de hecho, quiero ver qué hace esa cosa de 2.40 Vamos a encontrar plata No contas victoria muy rápido que te vuelves Pero no fue difícil Demasiado fácil Demasiado fácil ¡Puta! ¡Dios! ¿Dónde quedaba? Yendo para la derecha Estamos yendo mal, pero bueno Ahora volvemos ¡Verdad! Ya me voy, me voy, me voy No, he hecho feo Necesitamos nueve rupias Nueve ¿Dónde quedaba el lugar? No me acuerdo exactamente Ahora necesitamos ocho Ocho rupias Concha a su madre Podríamos ir a apostar Arre Terminaba con menos rupias Generalmente no se me dan bien las apuestas Nice No, no vamos a ir a apostar ¡Ah! Nos falta una Pero ¿Dónde mierda estaba el lugar? ¿Alguien se acuerda? No me gustan las apuestas Las apuestas son malas Tanto directo de psicología al pedo A ver, ¿dónde estaba? Estaba en un lugar que nunca había ido ¡Ah! Ya me acuerdo Ya me acuerdo Era para la izquierda Era para la izquierda Y había que Subir por una plataforma ¿No? ¡Ah! Acá está el ladito Que te cura Todavía no sé Para qué está esa piedra ¿Y si le tocamos? ¿Y si le tocamos? ¡Ah! ¿Dónde está la cuarta? WTF? 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 Tenemos el tornito... El tornadito a teletransporte A ver... ¿Dónde está...? Otra edita... Ah... ¿Por acá? Espera por acá Sí, era un lugar que no lleva a ningún lado Y yo dije, acá tiene que haber algo ¿Qué había acá? Me... ¡No! ¡No! Quiero ir a ver qué mierda venden... Dos cuarenta es mucha plata Acá ¡No! 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 ¡No me lleves! ¡No! ¡Me iba a llevar! ¡Ah! ¡Nos falta un huevo todavía! ¡Nos faltan tres más! ¡Nos faltan tres más! ¡Puta madre! ¡No! ¡Nos faltan tres más! Tengo dos cincuenta... ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, qué bicho de mierda! Me agarró la locura. ¡Ahora sí te compro tu mierda! ¿Qué acabo de gastar? ¿Eh? ¿Qué? ¡Yo tenía dos cincuenta! ¡Y me quito todo! ¡Me quito todo! No sé qué tengo. ¡Soy azul! ¡Y mi boomerang es azul! ¿Será que me pegan menos ahora? Me quito más de lo que tenía, pero me cambié de color. ¡Soy azul, weón! ¡Soy azul, weón! ¿Cuánto pega? ¿No me quito vida? Sí, me quito. ¡Media vida! ¿Qué verga, weón? Bueno, ¿vamos a probar algo? Quiero saber cómo funciona... ¿Esto? ¿A dónde me va a llevar? El arco también, la flecha también cambió de color. ¡No! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, Tornato? ¿Te manda una mazmorra aleatoria? Buen orden. No, parece aleatoria, ¿no? Sí, es aleatoria. Esto está muy bueno para moverse por el mapa. ¡También cambió el cuadradito del mapa! ¡No! Interesante. ¿Y no me manda la última? ¿A las seis? ¿O son solo más mazmorras que ya pasé? ¿Vamos a intentar una vez más? Me mandó la otra punta del mundo. Estar a la una, ¿no? Sí, estar a la una. ¡Bien! Vamos a dejar hasta acá. Y la próxima pasaremos a las seis. La primera skin con... La primera skin con microtransacciones. La vamos a dejar acá. Y la próxima seguimos, hacemos la mazmorra seis. Y veremos qué pasa después. Porque... No sé qué más hay después. Así que, si les gustó el video, recuerden, si alguien se quedó hasta acá, Suscribirse, darle like, activar la campanita. Y dejar un comentario. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Muy bien.